La pelota de béisbol no solo es el objeto con el cual se juega este deporte, se ha convertido también en un artículo conmemorativo de colección o de culto, algo que se guarda como un tesoro si se adquiere un significado especial. Las pelotas tradicionales que entran al terreno de juego pueden adquirir un valor primero simbólico, porque son los artífices de los logros deportivos de los jugadores y cuando estos logros son históricos, las pelotas adquieren también un valor económico. Este es el caso de la pelota con la cual Baby Ruth conectó el cuadrangular 702 de su carrera y después la firmó. Esta alcanzó el precio de $264,500 dólares cuando fue vendida en una sobasta en 2010. Hay otras pelotas cuyo valor no es histórico, pero son especiales por su diseño, por los materiales que se usan para su fabricación o si conmemoran algún hecho. Los aficionados al rey de los deportes tienen el espíritu coleccionador. ¿Y usted? ¿Tiene alguna pelota de béisbol que guarda por alguna razón? ¿Logró la firma de alguna estrella del deporte como en esta que vemos con la firma de Beto Ávila? ¿O conmemora algún hecho histórico? ¿Es divertida? ¿Tiene algún diseño raro? Lo invitamos a que la comparta con nosotros. Tome la foto de su pelota de béisbol, envíala y díganos por qué es tan especial. Mándanos tu foto a cualquiera de las siguientes vías por correo electrónico a másdeportes.org.mx en Twitter, arroba Más Deportes Ver o búscanos en Facebook en Más Deportes Ver.